Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, ya termina S3, esa feria de videojuegos de Los Ángeles, la feria más importante en cuanto al mundo de los videojuegos y comienza Splash Magazine Games, comienza lleno de noticias, ya sabéis, este espacio de información de noticias de videojuegos variadas para todas las consolas, para ordenadores, para un montón de cosas, noticias muy importantes que no os podéis perder. Os espero aquí en Splash Magazine Games. La intro y comenzamos. Y comenzamos hablando de uno de los juegos de los que más he hablado en este E3 2012, Halo 4, esa propuesta de Microsoft, esa cuarta parte donde vemos al jefe maestro, impresionantes imágenes y más impresionantes son las nuevas imágenes que se han distribuido en torno a este juego. Ya no solamente tenemos ese trailer del E3 para disfrutar o ese gameplay del juego, sino que también tenemos estas impactantes imágenes que hace muy poco Microsoft distribuía para el disfrute de todos. Ya ha finalizado el E3 2012, pero uno de los grandes juegos ha sido Halo 4, el juego presentado por Microsoft en su conferencia principal. Lo cierto es que nos quedamos con la boca abierta cuando vimos las imágenes de este Halo 4 en el E3 2012, pero atentos a estas imágenes, son las nuevas imágenes que han aparecido en torno a este videojuego de Microsoft. De este modo vemos estas imágenes en las que vemos al jefe maestro y a los nuevos enemigos que nos encontraremos en Halo 4. Cabe destacar que Microsoft montó un teatro propio para este videojuego para Halo 4 en el que mostró el modo multijugador de esta próxima joya de su catálogo. Sin duda alguna son impresionantes estas nuevas imágenes que se han distribuido de Halo 4. De momento tendremos que esperar un poco más hasta la llegada de este gran título de Microsoft. Pero el jefe maestro está a punto de caer. Y los amantes de la velocidad también tuvieron su pequeño pastel en el E3 2012 en Los Ángeles. El Forza Horizon era el juegazo en cuanto a, digamos, al género de la velocidad. Atentos porque hay nuevas imágenes sobre este título. Otro de los juegos que nos dejaron con la boca abierta en el pasado E3 ha sido sin duda alguna un juego de velocidad, el Forza Horizon. En este caso Microsoft distribuye nuevas imágenes de Forza Horizon. Un juego de carreras estilo arcade que en este caso será un spin-off o un derivado de Forza Motorsport. Este título llegará a las tiendas el próximo 23 de octubre de este mismo año. Un juego que se desarrollará alrededor de un festival en Colorado. Unos circuitos al aire libre en los que veremos diferentes tipos de superficie. Y además un estilo de control arcade muy alejado de la simulación de la saga principal. Disfrutad de estas nuevas imágenes de Forza Horizon. Lo cierto es que Kinect es un accesorio de Xbox 360 que cada vez está recibiendo más y más títulos. Os vamos a hablar ahora de Fable The Journey. Digamos que es un spin-off de esa saga Fable, esa saga de juegos que tanto éxito tiene. No os esperéis una tercera parte de Fable. Es un spin-off, pero atentos porque hay nuevos datos sobre este juego. Atentos a los seguidores de la saga Fable. En este caso os presentamos un juego de Fable adaptado, eso sí, al nuevo accesorio de Xbox 360, Kinect. Y es que este juego estuvo en boca de muchos gamers tras su presentación en la conferencia de Microsoft. Fable The Journey es el nuevo juego que nos va a ofrecer esta saga. En este caso lo que estamos viendo son las nuevas imágenes que Microsoft distribuyó tras su conferencia en el E3 2012. Pero aclaremos dudas, se trata de un spin-off de Fable. En este caso utilizará Kinect como medio de control, combinando combate cuerpo a cuerpo, conducción de vehículos y, por supuesto, resolución de minijuegos. Que nadie se espere un nuevo capítulo de Fable normal. En este caso, Fable The Journey será el spin-off adaptado al accesorio Kinect de Microsoft. Y las que estáis viendo son las últimas imágenes que se han distribuido de este videojuego. Muchos esperaban que en este E3 2012, Sony y Microsoft nos sorprendieran con una nueva consola. Con la que pudiese ser la sucesora de PlayStation 3 o Xbox 360. Bueno, pues atentos porque Microsoft nos acaba de decir que a Xbox 360 le quedan como mínimo dos años. Pues sí, efectivamente, a la consola de Microsoft le quedan todavía más de dos años de vida. Y recordemos que Xbox 360 ya llevaba bastante tiempo cuando apareció PlayStation 3. Muchos han sido los rumores sobre una posible sucesora de PlayStation 3 y Xbox 360. Rumores, por cierto, cada vez más frecuentes. Pero seamos realistas, hace tan solo unos días ha sido la feria del E3. Y ni Sony ni Microsoft han dicho ni mu sobre este tema. Es más, Phil Spencer, el jefe de Microsoft Game Studios, ha dicho durante la feria del E3 que Xbox 360 todavía tiene mucho que ofrecer. Además, recordemos que se presentó esa nueva tecnología Smart Glass. Una tecnología que permite utilizar cualquier dispositivo táctil con nuestra Xbox 360. Además, no hay que olvidar ese acuerdo que se ha firmado con Nike para juegos de fitness. Estos alicientes no harían otra cosa que alargar la vida de la presente Xbox 360. Además, dejando de lado el mercado nipón, Xbox 360 es la consola más vendida a nivel mundial. Y atentos a las frases textuales que dijo Phil Spencer. Porque dijo lo siguiente. Ahora mismo Xbox 360 tiene muy buena salud y lo está haciendo muy bien. Pienso que a 360 le quedan mucho más de dos años. Y atentos porque con esto no quiere decir que la sucesora de Xbox 360 no llegase hasta 2014 o 2015. Pues afirma que ambas consolas podrían convivir perfectamente. De hecho, un claro ejemplo de ello es el de PlayStation 2 y PlayStation 3. A día de hoy todavía salen juegos para PS2. Sin duda alguna, una buena noticia para aquellos jugadores de Xbox 360 que tengan el bolsillo bastante apretado. Porque podrán disfrutar más de dos años más con su gran consola. ¿Os imagináis un juego en el que si no bebemos cerveza nos convertimos en un muerto viviente? Y en el que tenemos que huir de muertos vivientes como si de un juego de Resident Evil se tratara o un Left 4D? Bueno, pues atentos porque ese juego existe. Además, ha sido creado por una compañía española. Atentos. Y atentos a estas imágenes. Se trata del primer tráiler del videojuego Zombier. Un nuevo título español. En este caso, el estudio español Modbyte Games Studios distribuye este primer tráiler de Zombier. Un nuevo juego de acción en primera persona que va a llegar a lo largo de este mismo año. Y todos os preguntaréis ¿por qué se llama Zombier este juego? Pues atentos porque la explicación es la siguiente. Se debe a la unión de la palabra zombie y beer, que es cerveza en inglés. Vamos, que va a ser un elemento clave en la jugabilidad de este título, la cerveza. Zombier es un juego de humor en el que el protagonista es Ka. Un hombre que tras una noche de locura y desenfreno se va a despertar con un mordisco en un brazo. Pero lo peor de todo es que estará dentro de un mundo lleno de zombies. Pero atentos porque tendrá que hacer lo que sea para acabar con todos estos muertos vivientes. Y para poder ser humano, para poder seguir siendo un humano, tendrá que beber cerveza. Digamos que es como la vacuna del virus T en Resident Evil. Pero ojo, no va a ser tan fácil porque si nos pasamos bebiendo cerveza, nos emborracharemos. Y atentos porque en ese caso, los zombies vendrán a por nosotros y no tendremos nada que hacer estando borrachos. Sin duda alguna, un título cuanto menos original. Y sin duda alguna, todos los ojos en el E3 estaban puestos sobre la conferencia de Nintendo. Todo el mundo quería saber más sobre Nintendo Wii U. Atentos porque ahora se ha publicado la lista oficial de videojuegos confirmados que aparecerán junto a la consola el mismo día de su lanzamiento. Atentos. Muchos han sido los datos que se han dado en la conferencia de Nintendo sobre Wii U y los juegos que recibiría. Pero cierto es que han sido muchas las cosas de las que se han hablado y pocas las que realmente se han confirmado. Y muy atentos a esta lista que se ha publicado con todos y cada uno de los juegos de Wii U confirmados, repito, hasta el momento. Avan Hawkins sería el primero de los juegos confirmados. También tendríamos Assassin's Creed 3 y una versión para Wii U. También tendrá versión para esta consola Batman Arkham City Armor Edition, ya sabéis, esa edición adaptada a Nintendo Wii U. Ben 10 Omniverse, un juego que está hecho también para Nintendo Wii U. Chasing Aurora sería otro de los juegos confirmados. Cloudberry Kingdom, Darksiders 2, Family Party, Jet Tailfin, Just Dance 4, no pararemos de bailar con este. El Lego City Undercover, ya sabéis, un juego de los personajes de Lego, en este caso exclusivo para Nintendo Wii U. Al menos por el momento. El Marvel Avengers Battle for Heart. Y tampoco faltará una versión de Mass Effect 3 para Nintendo Wii U, el NBA 2K13. También lo tendremos en esta nueva consola de Nintendo. Y por supuesto, no podía faltar New Super Mario Bros. U. Otro de los juegos confirmados es el Ninja Gaiden 3 Razors 8. Nintendo Land, ese juego que seguramente venga incluido en Wii U. Además, tendremos Rabbids Land, otro videojuego exclusivamente diseñado para la nueva consola de Nintendo. Rise of the Guardians, de videogame. Ese también va a ser otro de los juegos confirmados. Y el Runner 2 Future Legend of Rhythm Alien también está confirmado. Scribblenauts Unlimited, otro de los juegos a los que, por cierto, Nintendo le dedicó bastante tiempo en su conferencia principal. Los amantes de la música también tienen juego confirmado, en este caso, Sin. Y Sonic también se pasará por Wii U con Sonic and All-Star Racing Transform. Sport Connection es otro de los juegos que se han confirmado en Nintendo Wii U, al igual que Tank Tank Tank. Otro juego aparecido en la conferencia de Nintendo. También apareció y también se ha confirmado el Tekken Tag Tournament 2. Train 2 Director's Cut también estará en Nintendo Wii U. Y además, Wii U Panorama View. Atentos a esto, porque también se pudo ver en la conferencia de Nintendo. Y Joe Shape Fitness en Vault 2013 será otro juego de deporte que tendremos en Wii U. Y por último, Zombie U, ese gran juego que tanto nos sorprendió por parte de la compañía Ubisoft. Estaríamos hablando de un total de 29 títulos que aparecerían el mismo día del lanzamiento de la consola Wii U. Pero atentos, porque estos otros cuatro juegos aparecerán en Wii U durante los próximos cuatro meses desde su lanzamiento. Estamos hablando de Game & Wario de Pikmin 3, Project P100 y Wii Fit U. Atentos, porque el Pikmin 3 es una obra maestra creada por Miyamoto. Y de esta forma se conforman los primeros títulos confirmados para la nueva consola de Nintendo. Dentro de muy poco aparece esa segunda parte de Epic Mickey, un juegazo creado por Warren Spector. Atentos, porque ya se ha confirmado oficialmente la fecha de salida de este título en Europa. El Epic Mickey 2, el retorno de dos héroes. Y atentos, porque uno de los juegos más esperados, Epic Mickey 2, el retorno de dos héroes, ya tiene fecha oficial de salida en España. El próximo 23 de noviembre podremos comprar esta segunda parte de ese gran juego, de esa gran aventura de Mickey Mouse. Recordamos que esta gran aventura va a aparecer en las consolas Wii, PC, Playstation 3, Xbox 360 y atentos porque el último rumor apunta a que podría aparecer también una versión para Nintendo Wii U más adelante. Un juego que está desarrollado por el gran Warren Spector, el propio creador del Deus Ex. Y recordamos que las principales novedades que tendrá esta segunda parte de Epic Mickey serán la de un modo multijugador cooperativo, donde un segundo jugador podrá controlar a un nuevo personaje que aparece en esta saga. Se trata de Oswald. Y además, como en toda película de Walt Disney, aparecerán grandes momentos musicales muy variados. Ya sabéis, Epic Mickey 2, el retorno de dos héroes. El 23 de noviembre, lanzamiento oficial en Europa. Los jugadores de Nintendo 3DS están deseando jugar al Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Lo van a tener este próximo verano. Ya no queda nada para jugar a ese juego. Pero los seguidores de esta gran saga se preguntan, ¿cuándo saldrá el Kingdom Hearts 3? Bueno, pues atentos, porque quizás estas palabras de uno de los principales creadores de Kingdom Hearts os ayuden a algo y además os den nuevas pistas. Porque parece ser que el mundo de Toy Story de la película de Pixar podría aparecer en la tercera entrega de Kingdom Hearts. Sin duda alguna, una de las grandes sagas de los últimos tiempos es la de Kingdom Hearts. En este caso, os traemos una nueva noticia. Uno de los directores de esta saga quiere incluir mundos de Pixar en las próximas entregas. Así lo ha dicho Tai Yasu, el codirector de Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance. Ha dicho que quiere incluir mundos basados en las películas de Pixar en los próximos juegos de esta saga. Sus palabras fueron las siguientes. Entonces, personalmente, y esto no es un anuncio, me encantaría hacer un mundo de Pixar. Y atentos, porque en cuanto dijo esto, no pudieron evitar preguntarle una de las preguntas del millón. ¿Y qué mundo te gustaría incluir? Pues su respuesta fue la siguiente. Toy Story. Imaginaos a Buzz Lightyear, a Woody o al Sr. Patata en Kingdom Hearts 3. De momento, habrá que esperar, pero nos hacemos la boca agua mientras esperamos la salida de ese Kingdom Hearts 3D Dream Drop Distance para Nintendo 3DS, que ya sabéis que lo vais a tener este próximo verano. Si preguntas a la gente que cuál de las conferencias le gustó más, la de Sony, la de Nintendo, la de Microsoft, pues cada uno tiene su opinión. Pero si preguntas de, digamos, que te den los cinco mejores juegos del E3 2012, seguramente entre ellos estará la nueva entrega de Splinter Cell. Atentos. La nueva entrega de Splinter Cell ha sido uno de los juegos de los que más he hablado en la pasada feria del E3. En este caso, Splinter Cell Blacklist podría aparecer también en la nueva consola de sobremesa de Nintendo, Nintendo Wii U. Este dato lo hemos descubierto gracias a la cadena de tiendas Best Buy, que ha puesto en su catálogo de reservas el Splinter Cell Blacklist para la nueva consola de Nintendo. Pero también hay que decir que esta opción de reserva ha sido retirada de manera inmediata. De momento, en el E3 se dijo que este juego aparecería para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. No se comentó absolutamente nada de Nintendo Wii U. Pero sí que es cierto que ya había muchos rumores antes de que el juego fuese anunciado de que este juego también aparecería en Nintendo Wii U. A Ubisoft se le han hecho muchas preguntas sobre si esto es cierto o no, pero no ha querido pronunciarse al respecto. Por el momento, solo podemos considerar que se trata de un rumor, pero Splinter Cell Blacklist podría aparecer en Wii U. Los nintenderos en la conferencia de Nintendo seguramente estaban esperando el anuncio de un nuevo Zelda, ya sea para 3DS o para la impresionante Nintendo Wii U. ¡Qué menuda pintaza tiene esta consola! Bueno, pues atentos porque Miyamoto se ha pronunciado sobre la posibilidad de un nuevo Zelda para Wii U. Digamos que por supuesto existe, pero ¿en qué fase se encuentra de desarrollo este videojuego? Atentos porque Miyamoto nos aclara las dudas. Seguramente que una de las cosas que más estaban esperando los fans de Nintendo y sobre todo los fans de la saga de Zelda era el anuncio del nuevo Zelda Wii U. Ese nuevo Zelda que ya nos enseñaron en una fase muy primerita de su desarrollo en las primeras imágenes que se mostraban sobre Nintendo Wii U el pasado año. Bueno, pues muy atentos porque Miyamoto, Shigeru Miyamoto, ha hablado sobre Zelda de Wii U. En este caso nos ha contado en qué estado se encuentra la situación actual de The Legend of Zelda para Nintendo Wii U. Este creativo de Nintendo explicó que tras la positiva reacción que la demostración expuesta el pasado año causó en el aspecto gráfico, en este momento se están centrando en cómo evolucionarán los controles de The Legend of Zelda Skyward Sword para este nuevo sistema en Nintendo Wii U. Ya sabéis que Skyward Sword fue felicitado por su gran control. Sin duda alguna se trata del mejor The Legend of Zelda en cuanto a control se refiere. Lo que quiere hacer en este caso Shigeru Miyamoto y su equipo es perfeccionar todavía más este control y adaptarlo de manera fabulosa al nuevo mando de Nintendo Wii U. Sus palabras fueron las siguientes. Con el último Zelda tenías controles de movimiento que podías usar con tus armas y distintos objetos y pienso que era realmente divertido, pero otras personas no fueron capaces de hacerlo o simplemente no les gustó mucho y acabaron dejando el juego a la mitad. Ahora estamos en un punto en el que miramos hacia atrás para ver qué funcionó y qué faltaba. Queremos seguir evolucionando. Así que ahora estamos llevando distintos experimentos a cabo y cuando decidamos que hemos encontrado el adecuado para poder llevar Zelda a una gran audiencia, entonces sí, estaremos contentos de anunciarlo. Sin lugar a dudas, todos estamos deseando que Shigeru Miyamoto nos enseñe el nuevo Zelda para Nintendo Wii U. Y otra de las grandes preguntas de este E3 2012 es ¿Cuánto costará Nintendo Wii U? Nintendo no dijo nada al respecto, tampoco especificó las características técnicas de la consola. Bueno, pues vamos a ver porque parece ser que el presidente de Nintendo América ha hablado y Phil Seimi nos ha dicho más o menos una pequeña pista sobre el precio de Nintendo Wii U o al menos unos datos que nos pueden interesar. En la conferencia de Nintendo se han dado muchos datos de Nintendo Wii U, pero no todos los deseados. Pero hay un dato, un dato que todo el mundo quiere que digan, un dato sobre el que se está hablando mucho, el precio de la nueva Nintendo Wii U. Y es que una consola con un mando tan sofisticado tiene que tener un alto precio, o al menos eso podemos presuponer. Pero atentos a esta noticia porque Reggie Phil Seimi, el presidente de Nintendo América, ha dado algunas pistas sobre lo que será el auténtico precio de la nueva consola de sobremesa de Nintendo, la Wii U. De este modo ha dicho lo siguiente, Nintendo cree en ser un producto para un mercado muy amplio. Y no vamos a hacer lo que no hicieron nuestros competidores cuando lanzaron sistemas históricos a un precio altísimo para luego trabajar en reducir los costes. No creemos en eso. El presidente de Nintendo América añade lo siguiente, queremos lanzar Wii U a un precio que represente una inversión de futuro. Si nos fijamos en la Wii, mantuvimos el precio de 250 dólares durante mucho tiempo y queremos ofrecer ese mismo nivel de consideración a Wii U. Como lanzamos una consola al valor que planeamos mantenerla durante mucho tiempo, creo que va a ser una agradable sorpresa para la gente la manera en la que vamos a organizar nuestra ecuación sobre el valor de Wii U. Por tanto, de momento no ha dicho ningún precio, pero lo que sí es cierto es que será un valor, un precio que se mantendrá durante mucho tiempo. Eso sí, esperemos que no sea muy alto. Y aunque PlayStation 4 no ha sido presentada en el E3 2012, se sigue hablando de rumores sobre sus posibles datos técnicos. Aquí los tenéis, los nuevos rumores sobre las nuevas especificaciones de la sucesora de PlayStation 3. Muy atentos a todos esos jugadores impacientes que quieran saber cómo va a ser PlayStation 4, la sucesora de PlayStation 3. En este caso ha habido nuevas filtraciones, nuevas supuestas especificaciones de lo que podría ser la sucesora de PlayStation 3. En este caso ha sido la página PSX Sense la que ha publicado una nueva lista de supuestas especificaciones de la próxima plataforma doméstica de Sony. Ya sabéis que en muchos sitios la están llamando la PlayStation Orbeez. Parece que estos datos son los objetivos ofrecidos por Sony a las desarrolladoras y de este modo han sido corroborados por un usuario del popular foro GAF. De todos modos, según este rumor, Sony todavía no ha enviado ningún kit de desarrollo y además no tiene la consola montada. Pero eso sí, ya se conocerían las características de la nueva PlayStation para que los desarrolladores comiencen a trabajar en juegos para esta consola. De este modo nos encontraríamos con un mismo chip AMD Fusion de nombre clave Liverpool y la CPU y GPU cuya potencia sería más de 10 veces la potencia de la actual PlayStation 3. Se trata de un quad core AMD x86 CPU que está funcionando a 3,2 GHz con un nombre clave Steamroller. La GPU es una ATi R10XX a 800 MHz con 1843 GFLOPs de nombre clave TITI. Incluye una AMD Radeon HD 7970. Tanto la CPU como la GPU son de 28 nanómetros. En cuanto a la memoria, se trata de 2 GB de memoria unificada, pero también se está hablando de un posible aumento a 4 GB. PlayStation 4 llevaría incorporado un lector de Blu-ray para ofrecer un espacio a los juegos de 50 GB. Además, la consola tendría puertos HDMI 1.4 y una salida máxima de 1080p de resolución y no los 2048p mencionados en otros rumores anteriores. Que por cierto, ningún televisor actual está preparado para esta resolución. El disco duro de PlayStation 4 sería de 320 GB en su lanzamiento, aunque se espera que el usuario pueda cambiarlo de manera muy fácil al igual que se puede hacer en PlayStation 3. Y ojo a un último dato, la consola podría incluir 16 GB de memoria interna para el sistema operativo o para parches. Así que por el momento, estas han sido las últimas especificaciones técnicas de las que se ha hablado en torno a PlayStation 4. Y sin duda alguna, ¿qué deciros? ¿Cuál ha sido el juego que más os ha impactado de este E3 2012? Yo supongo que cada uno tendréis vuestro favorito, pero el mío es Watch Dogs. Impresionantes los gráficos de este juegazo de Ubisoft. No digo más, pero se han dado nuevos datos sobre este juego. Además, se ha vuelto a confirmar que aparecerá para consolas. Watch Dogs ha sido, sin duda alguna, el juego que más ha sorprendido en este E3 2012 y ha venido por parte de la compañía Ubisoft. Se trata de un título que presenta un impresionante planteamiento totalmente innovador. Mezcla lo mejor de varias sagas. Además, destaca por ser uno de los juegos con mayor potencial gráfico. Jamás hemos visto una calidad gráfica como la de este título. Cuando veíamos los gráficos de este juego in-game, era muy difícil imaginarse la salida de un título como este en consolas de la actual generación. Lo cierto es que Ubisoft dio la campanada con este Watch Dogs. Pero atentos, porque gracias a la cuenta oficial de Watch Dogs en la red social Twitter, Ubisoft confirma que el juego saldrá el próximo año. Saldrá para ordenadores y para consolas. Sin duda alguna, este Watch Dogs fue el juegazo en mayúsculas de la feria E3 2012 en Los Ángeles. Y de nuevo vamos a hablar de Nintendo. En este caso, de la portátil de Nintendo, Nintendo 3DS. El Paper Mario Sticker Star es la nueva entrega de esta saga de videojuegos Paper Mario. Bueno, pues atentos porque sí que es cierto que en el E3 dejó un poquito fríos a los asistentes, digamos, la muestra de imágenes del Paper Mario Sticker Star. Mejor vamos a ver las nuevas imágenes que se han distribuido en torno a este juego y juzgáis por vosotros mismos. Y estas nuevas imágenes que estamos viendo son las nuevas imágenes de Paper Mario Sticker Star. Ese videojuego de la franquicia Paper Mario que aparecía en la conferencia de Nintendo. Os recuerdo que la saga Paper Mario mezcla lo mejor de Super Mario Bros. con el rol. De este modo, Nintendo nos presenta una nueva serie de imágenes de Paper Mario Sticker Star. Regresa el rol puro y duro protagonizado por este gran fontanero de Nintendo. Atentos porque la nueva historia consiste en que Bowser decide aprovechar el festival anual de las pegatinas para gastar una broma y acaba esparciendo las seis pegatinas reales por todo el país. De este modo, Mario tendrá que solucionar la papeleta y recorrer todo el reino champiñón para recuperarlas una a una. Y atentos porque aquí viene la gran novedad en la jugabilidad de este nuevo título para Nintendo 3DS. Las pegatinas, por tanto, serán fundamentales en la jugabilidad de este título. Tendremos que ir coleccionándolas. Podremos arrancarlas de cualquier entorno. Podremos comprarlas en tiendas o incluso crearemos nuestras propias pegatinas. Para comprar este nuevo Paper Mario Sticker Star podremos hacer uso de la descarga digital o podremos ir a una tienda a comprarlo durante estas navidades en Estados Unidos. De momento no se ha dado fecha europea para el lanzamiento de este gran título. Y ahora hablamos de Final Fantasy 3, esa nueva versión remasterización, en este caso, para PSP. Que, por cierto, seguramente será compatible también con PSMita. Imágenes impresionantes. Los amantes de Final Fantasy estáis de enhorabuena. Atentos a estas imágenes. Son imágenes de Final Fantasy 3. Eso sí, en su versión para PSP. El próximo 20 de septiembre aparecerá este título en Japón. Ya sabéis que Final Fantasy 3 tiene sus propias versiones en Nintendo DS y en sistemas iOS. Tendremos que pagar un total de 38 euros al cambio en formato físico para hacernos con Final Fantasy 3. Pero, si lo queremos en formato digital, el precio será de aproximadamente 33 euros. En este caso podremos jugar a Final Fantasy 3 en PSP con una proporción de imagen de 16 novenos. Además, el juego incluye un modo galería con música, ilustraciones, la posibilidad de utilizar la banda sonora original de NES y una opción para acelerar las batallas al doble de velocidad. Los amantes de esta gran saga de Square Enix seguro que están deseando que llegue el 20 de septiembre para hacerse con este preciado título. Título que, por cierto, es más que probable que sea compatible con PS Vita en su descarga digital. Ha terminado la feria de videojuegos más importante del mundo, el E3, pero todavía sigue siendo noticia a día de hoy. Pues hace poco saltaban los rumores de que el E3 podría abandonar la ciudad de Los Ángeles el próximo año. Os recordamos que han sido 14 de las 17 ediciones de la feria E3 las que se han desarrollado en California. Simplemente han sido tres las veces que el E3 no se ha celebrado en Los Ángeles. En aquellos años se celebraron uno en Santa Mónica y dos veces en Atlanta. Pero parece ser que en 2013 podría cambiar todo y de nuevo podría quedarse la ciudad de Los Ángeles sin la feria de videojuegos más importante del mundo. ESA, la patronal del sector del videojuego en los Estados Unidos y organizadora de este evento, ha dicho que no es algo seguro que la feria vuelva a celebrarse en la ciudad californiana en el año 2013. Esta organización está muy contenta con la ciudad de Los Ángeles y con las celebraciones de la feria de videojuegos que han hecho en ella. Pero atentos porque AEG, la compañía propietaria del Convention Center de Los Ángeles, está en este caso barajando la posibilidad de construir un estadio de fútbol americano en el mismo lugar donde se erige el West Hall. De momento no es seguro que se vaya a construir este estadio porque lo tiene que aprobar el Ayuntamiento de la ciudad. Además, aunque la ciudad de Los Ángeles compensaría la ausencia del West Hall construyendo otro pabellón, la organización del E3 en este momento no tiene nada claro que en 2013 se pueda organizar el evento como se ha hecho hasta ahora. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Estas han sido las noticias más importantes del mundo de los videojuegos. Seguramente se ha escapado alguna porque hay tantas noticias que, bueno, pues yo os digo que no doy abasto a buscar tanta información. Pero bueno, espero que os haya servido de momento. Ya sabéis que a finales de esta semana tendréis el segundo Splash Magazine Games de la semana. Y el resto de la semana podréis disfrutar de diferentes gameplays como el que subí ayer de Resident Evil Operation Raccoon City, que espero que os haya gustado. Y nada, que nos vemos en la próxima edición de Splash Magazine Games. Ya sabéis, este programa de noticias random en el mundo de los videojuegos aquí en YouTube. ¡Suscríbete!